Bienvenidos a su canal al estilo chef roger, el día de hoy es un video especial, no haremos receta, vamos a hacer las 50 cosas sobre mi, recuerdan les comente que cuando nos llegara esta placa de los 100 mil suscriptores y vamos a hacer este video, 50 cosas sobre mi para que conozcan un poco más del chef roger y también vamos a preparar un riquísimo pastel de coco que va a salir próximamente, vamos a ver el unboxing de esta placa y vamos a abrir, 1, 2, 3, bueno, todavía no, ahora si, 1, 2 y 3, y aquí esta esta hojita que dice lo siguiente, acabas de lograr algo que muy pocos creadores de youtube pueden hacer, alcanzaste la sorprendente cantidad de los 100 mil suscriptores en tu canal, sabemos que los números en youtube pueden crecer mucho, pero esperamos que no olvides el significado de este acontecimiento de 6 dígitos, todas las personas que se suscribieron a tu canal se conectaron con tus videos, se sintieron inspiradas, desafiadas y entretenidas, lograste esto con mucho esfuerzo, perseverancia y seguramente un gran sentido del humor, nadie puede arrebatarte tu éxito, nos gustaría reconocer tu gran esfuerzo con este botón plateado de reproducción, un pequeño símbolo de nuestro aprecio y respeto, sabemos que no estas aquí para obtener recompensas, lo hacemos porque tienes ganas de crear, disfrutar y porque encontraste un público al que le importas ahora si vamos a ver donde esta nuestra placa, 1, 2 y 3, aquí tenemos la placa de youtube, como podrán ver es muy bonita, es muy brillosa, de hecho parece un espejo, pero lo importante es que tiene un gran valor emocional, ha tardado un poco, tardo prácticamente 3 meses en llegar actualmente ya contamos con casi 140 mil suscriptores, en esta ocasión lo único que me queda es agradecer a todos ustedes, ya que sin su apoyo este canal no hubiera crecido tanto como lo ha hecho, muy probablemente no me hubiera dedicado a continuar con este proyecto de youtube, estaría en otras cosas ya vieron que bonita esta placa, aquí la tenemos, la voy a estar dejando un tiempo por aquí, no sin antes darle las gracias a ustedes, esta placa significa mucho para el canal, es un gran logro, es un gran avance, aparentemente es algo muy fácil de hacer, pero créanme que lleva muchísimo tiempo la grabación y edición de los vídeos, para que les llegue a ustedes en un formato corto de 5 o máximo 10 minutos y les sea muy fluido con una explicación muy rápida y muy sencilla, pero todo esto no se podría sin duda alguna, sin ustedes que ven el canal, que le dan sus likes, comparten, comentan, todo eso ayuda al canal, muchísimas gracias a todos ustedes y también a aquellas personas que también han apoyado al canal económicamente, en el botón de apoyar o en la página de internet pueden ver más información, esta placa es para ustedes y por ustedes, pero vamos a comenzar con estas 50 cosas sobre mí, mi nombre completo es Rogelio Vargas Jarillo, no me llamo Roger, así se les dice a los Rogelios de cariño en algunos lugares, pero mi hijo si se llama Roger, yo nací un 30 de septiembre y mi hijo nació exactamente un 30 de septiembre, así que podemos considerar que fue mi regalo de cumpleaños, soy una persona muy autodidacta, desde hace muchos años he aprendido muchos oficios, profesiones, muchísimas cosas sin necesidad de que alguien me las tenga que enseñar, me gusta mucho ver tutoriales, vídeos en youtube y haya aprendido demasiadas cosas, desde electrónica, electricidad, carpintería, como pintar, muchísimas cosas de cocina, las aprendí también por este método, investigando, soy una persona que no me gustan los libros, definitivamente no soy un lector aficionado de libros, sin embargo si me gusta muchísimo leer revistas, sobre todo de gastronomía, de economía, de cultura general, de esa parte si podría considerar que soy un buen lector, yo conocí a mi esposa Keila en un chat, hace muchos años cuando apenas comenzaba esto de los chats, después compartimos teléfonos, nos conocimos en persona y de ahí hemos formado una gran familia con tres hijos, nunca he viajado en avión, barco o nada que se le parezca, nunca he tenido un trabajo solamente, siempre he sido una persona que he tenido dos o hasta tres trabajos juntos, no me gusta el sabor del chile, si me gusta el picante, las salsas preparadas si me agradan, desde muy pequeño nunca me han gustado las inyecciones, me he podido hacer cortadas mucho más grandes y dolorosas que una inyección, pero si veo una jeringa que me va a inyectar todavía no te hemos inyectado muchacho, no soy una persona que me considero un otaku, pero si me encantan todas las series que vienen de Japón, como Dragon Ball, la Death Note, Shuku Heki no Soma, etcétera soy un gamer de corazón, actualmente cuento con varias consolas, muchas portátiles, muchas caseras pero algo que es una gran afición mía definitivamente son los videojuegos, aunado a esta no me gustan los juegos de pelea, creo que definitivamente la violencia nunca ha estado dentro de mi vida, soy una persona que sin una computadora no sabría vivir, siempre le saco jugo para crear programas, hacer archivos, actualmente ya con el internet pues hay un sin fin de cosas que puedes hacer en una computadora, hago muchísimas compras por internet, desde el supermercado, hasta consolas, videojuegos lo compro desde internet, hago mis pagos por internet, soy un internauta, no me agradan para nada los tratajes y las perforaciones, no tengo nada en contra de quienes los tienen, de hecho algunos me gusta pero personalmente nunca me he hecho nada ni me agradan como se me verían en mi cuerpo, no me gusta traer celulares de ningún tipo, de hecho no cuento con teléfono celular ni con teléfono de casa, vivo muy unado al facebook y a otros medios de comunicación, como el correo electrónico, desde pequeño siempre he sido muy buena en las matemáticas, son una de mis grandes aficiones, me encanta hacer cuentas y a mi de esto me gusta tener mucho control sobre la administración de mi casa, costeo de recetas, cuando hago eventos banquetes, es la parte que más me gusta, estar haciendo las cuentas, haciendo los presupuestos, al contrario a esto era la historia y la geografía, soy pésimo para las direcciones y para los hechos históricos, algo que pocos conocen, tengo una cicatriz aquí, espero que se vea, esta cicatriz me hice colgada en una portería cuando tenía como 16 años y quede prácticamente amarrado a los ganchos que tienen atrás las porterías, se me rasgo toda esta parte de la piel, de hecho se podían ver mis venas, mis músculos, como se movían, parecía terminator siempre fui bueno en la escuela, siempre tuve buenas calificaciones, pero al acabar rápido todos los problemas y ejercicios, era una persona muy inquieta, ya que terminaba mis operaciones o los trabajos y lo que me quedaba era molestar a los compañeros de al lado, mi grupo favorito de todos los tiempos ha sido y será timbiriche, no se nadar, si puedo flotar, avanzo un par de metros y voy para abajo, mi fruta favorita es la tuna, así que si llega la temporada no me pongan un kilo enfrente porque lo pelo y me los acabo en una sola sentada, mis videojuegos favoritos son aquellos de suspenso donde te hacen pensar un poco como Resident Evil, Silent Hill y algunos otros de aquella época, si creo en dios pero no creo en las religiones, creo que todas las religiones ya están un poco amañadas, tocadas por el hombre, cuando era joven no quería dedicarme a la cocina, era algo a lo que le huía, debido a que sabía que las jornadas laborales de un cocinero normal son superiores a las 12 horas, tienes horarios de entrada pero jamás de salida, me encantan todos los juegos que se han de pensar, ya sean desde videojuegos o juegos de mesa, es como lo que más me entretiene, aquellos que me ejercen un poco de reto, no me gusta usar ropa de marcas o que contengan figuras, soy una persona que no me gusta hacerles publicidad, no me gusta traer aquí una insignia, una marca, de hecho prefiero por mucho aquella que no contiene nada, aquellas que son lisas, de un color sólido, soy una persona cero rencorosa, si me llega a enojar me incontento a los 5 segundos, nunca guardo un coraje por un día, por más, yo soy algo que se me resbala todo fácilmente, así que si me enojo rápidamente estoy contento, cuento con varias consolas actualmente, desde un Game Boy, un Playstation Portable, Playstation, Nintendo y actualmente los Reyes me trajeron un Wii U porque me porté muy bien el año pasado, mi película favorita es Matrix, me encanta toda la ideología que plantean, el concepto, la ciencia ficción, los efectos especiales, pero si nos referimos un poquito más a la cocina, mi película favorita de cocina definitivamente es Ratatouille, tiene un concepto muy completo de lo que es una cocina y de lo que debe de ser un cocinero, mis programas favoritos son unos ya viejos, Friends y Smallville, mi anime favorito actualmente Shokugeki no Soma, ya que es un anime dedicado a la cocina, que mejor anime puede haber, me dan miedo los arácnidos, prácticamente arañas, escorpiones, alacranes, todo lo que es de ese tipo, no me gustan para nada, no es pánico si tolero verlos, pero definitivamente tocarlos y acercarme a ellos, no no no, ahí si definitivamente paso, soy una persona que no me gusta tirar la basura en la calle, si tengo algún papelito o consumo alguna golosina o algo, y no hay un bote de basura, pues me lo llevo a mi casa y ahí lo tiro, dentro de la cocina había una salsa que no me gustaba, era la gravy de res, siento que tiene un sabor bastante fuerte a res, y cuando la probé las primeras veces no me gustaba, era un sabor demasiado intenso, pero yo creo que poco a poco puedes ir moldeando tu paladar, de probarla, de tener que prepararle y hacer salsas en base a gravy de res, pues le estuve agarrando gusto y actualmente es una de mis salsas preferidas, las películas que no me gustan, no puede decir que odio, pero definitivamente me aburren o no les he prestado atención, son la saga de Star Wars, mi botana favorita son las palomitas, soy intolerante a la lactosa, me hace daño y aparte no me gusta el sabor de la leche, pero muy curioso si la consumo combinada con algún producto no me hace daño, puedo consumir yogur, queso, etc, y eso no me hace daño, 9 Televisión tiene más de 6 años que no veo la tele abierta y tampoco la de paga, prácticamente los entretenimientos en mi casa son youtube y los videojuegos, claro ahí hay mucho contenido que se puede ver a la hora que tu quieras, no sé que el lado del cerebro maneje las partes artísticas como cantar, dibujar, bailar, etc, pero definitivamente creo que la tengo un poco atrofiada, ya que no se me da en absoluto nada de eso, no me gusta conducir, por lo cual definitivamente no tengo un carro y yo creo que nunca lo tendré, mi animal favorito es el gato, siempre he sido una persona que me interesan los negocios, he puesto algunos en cocina, una cocina económica, después puse un negocio de banquetes y tengo la espinita de poner un restaurante en forma, pero eso veamos, podría ser algún hecho a futuro, estas fueron las 50 cosas sobre mi, espero les haya gustado el video, que no se les haya hecho muy tedioso y que hayan conocido un poco más sobre el Chevrolet, recuerda que si te gusta mi trabajo aquí en youtube, regálame un like en los videos, es totalmente gratuito, suscríbete para que formes parte ya de estos más de 100 mil suscriptores en el canal, comparte por tus redes sociales y nos vemos a la próxima, chao.